y alguien me ha tirado algo hostia ya te he visto cabrón necesito tiritas 193 de daño gracias me sigo matando donde estas cabrón no 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 cuidado 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 que salen calma calma venga otro mas necesito munición si me levantas te doy en munición que grande pablo que grande me van a matar tengo tiro ahí va chanicheta vale pues vamonos para dentro cuidado que viene gente chanicheta donde estas muerto cuidado cuidado lo he matado lo he matado no te preocupes que grande munichega hostia puta mierda tijl no te preocupes no te preocupes lo he matado lo he matado